Vidas Ejemplares Hoy, Silvestre Estalón Fruto de la unión de un peluquero y un agonista, Silvestre nació con ciertas complicaciones que le provocaron la parálisis de parte de su rostro. Tras pasar por 14 colegios en solo 11 años, consiguió su primer papel protagonista a los 23 años en una película para adultos. Hasta que un día, viendo boxear a Cassius Clay, se le ocurrió una idea, el guión de Rocky, que escribió completamente a mano. Aunque no fue fácil, consiguió venderlo con la condición de que él fuera el protagonista y obtuvo tres Oscars. Desde entonces, se ha convertido en el actor más galardonado de la historia en los premios Ratsy. Pinta al óleo en sus ratos libres y junto con actores como Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger, fundó la cadena de restaurantes Planet Hollywood. Y se dedica a apoyar al partido republicano. Y ahora, con 60 años, vuelve a sus orígenes con Rocky VI y Rambo IV. Si crees que en su vida hay mucha acción, espera a ver sus películas. En junio, máximo riesgo. Acción total en Calle 13.